...subnormal y por eso no me mataste, así que... ¡Chi, chi! A ver, aquí... No, me viene otro, que me viene otro, me viene, me viene, me viene, que 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 me viene Ahí se cayó El vato se cayó xD Bueno, vamos a agarrar el cofre de aquí Ese cofre quería agarrar Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos De vuelta A mi canal, no, no, todavía no pueden ver nada, todavía no pueden ver nada Así, así, más cerquita, así Así ya no pueden ver nada Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, como están El día de hoy, les vengo ofreciendo Les vengo promocionando Este texture pack, no se crean Si se lo quieren descargar, les voy a estar en el link en la descripción Y toda esa hueá, así que ¿De qué va a tratar? Ya lo vieron en el título Seguramente puse, yo que sé El texture pack de los emojis o algo así Así que nada chicos Vamos a empezar con este video, pero Antes que nada, vamos a ponernos Ay no, espérate, que ya me lo puse, es este de aquí Emoji pack, y quiero que vean El lobby, o sea No sé si están listos para esto Pero quiero que Que lo vean, ok Pero, ¿cómo le hago? Para que no se vea tanto, a ver A ver, espérate, así, así, así De ladito del... ¡No! Espérate, espérate, así Así, no, todavía no Todavía no, poquito, poquito, no Poquito y lo hago acá Pongo cámara cinemática, ¿cómo se pone esa cámara cinemática? Espérate, espérate Cinemática Cámara cinemática F10, ok ¿Qué hice? Ah, sí F10 ¿Están listos? Vamos a poner como si fuera una película, eh Bienvenidos A CubeCraft Con los emojis Wow, oye Esta cámara queda muy épica, eh A la fre... Oye, me estoy mareando con la tontería LOL LOL O sea, ¿lo vieron? ¿Se checan? La locura extrema ¿Qué es esto? Tiene emojis Espérate, espérate Ya, ya, quita la cámara cinemática O sea, ¿tiene emojis en el piso? Tiene emojis En Las paredes Y tiene emojis En los techos Bueno, pues los techos son como los pisos O, ¿sabes? O sea, muere tontería que acabo de decir Pero bueno Pero bueno Aquí dice Que... Ah, no te creas No, no, sí Aquí dice Mira, aquí, aquí Aquí, mira, mira F1 Aquí dice Suscríbete Al canal De cubo 24 horas Ahora O si no Serás baneado Y de pasado Deja 11,274 likes En Todos sus videos Porque si no Serás baneado Durante un mes Eh Es que yo sí hice inglés Se los traduzco, ¿no? Se los traduzco Soy un buen youtuber Yo les traduzco Lo que no entiendan Yo se los traduzco Espérate, ¿se estoy grabando? Sí, ok Así que nada, chicos Vamos a jugar unas partidillas Acá de keywords Vamos a jugar acá Todo, todo relax Tengo el barranica Así que Por aquellos que les molesta Como siempre Te tomas fotos Con todos los suscriptores Y me desespera Que no mates a nadie Y dejo mi dislike No, en realidad Nadie me deja mi dislike Todos me aman Es más Vamos a hacer algo Quiero Que todos De Que estén viendo este video En vez de dejarle Like Quiero que dejen un Dislike Así Tal cual O sea Quiero que en vez de likes Este video tenga dislikes O sea No O sea Va a parecer que es un video odiado Pero no Si lo haces Te voy a querer Y aquel Que deje like Es porque no se vio esta parte del video Y lo salteó Así que nada Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con El video Para empezar esta partida Quería encontrar un mapa En el cual Hubiese muchos bloques De lana Pero no salía Así que pues me metí aquí al mapa de snakes No me elegí Soy Subnormal de mierda Pero bueno Ok Te abres Gracias Me estás diciendo en serio Que esto tiene caritas Que se están riendo Uy no no Si lo mató Si lo mató Me iba a reír Un mes Pero no no O sea yo me quedé callado Dije no no A lo mejor y si lo matas Pero no Nelson Mandela ¿Sabes? Aquí no No pasó nada Vamos a hacer como que no lo vemos Ay ni siquiera viene para mi ¿Sabes? No soy tan importante Como para que venga por mi Oh 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 ¿Qué está pasando aquí? Oh Y lo que el otro Pérate Y de que más bloques O sea Hay muelles de todos ¿Verdad? Mira mira Aquí está el diablito enojado Y lo que está La La explosión ¿Sabes? A lo frega Pérate No No calculé que vinieras a por mi Pero ¿Sabes qué? Pero ¿Sabes qué? Que te voy a matar ¿Sabes por qué? Porque me da la gana Básicamente Así que Vete corriendo por favor Vete corriendo Que yo sé que me tienes Muellito Y agarramos esto aquí Esto aquí Esto aquí así Y Vente Vente Tú piénsate que estoy agarrando el cofre Tú piénsate que estoy agarrando el cofre Sí, sí Vente 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 perro Vente Joder Que no se No se viene nadie Y no puedo pelear con ninguno ¿Sabes? A ver, a ver Tú primero Tú primero Y luego el otro El otro El otro El otro Que me viene Que me viene Que me viene Que me No Ah No me estaba persiguiendo aquí Lo que me dice M L M R D R No Pues quién sabe qué me dijiste Es que aquí me dijo en el chat L M R D R No Pues Pues Está bien No Está bien Ahí Tú también Compañero Tú también Ok No tengo nada mejor que ponerme ¿Verdad? No No tengo nada mejor Así que Te quedaste sorprendido ¿Verdad? Pues yo también Yo me quedé impactado con mi jugada Así que vamos a ir para el medio No te creas No porque no tengo Lo que viene siendo Armadura Bueno, no tengo vida Sí tengo armadura Pero no tengo vida Ni tampoco tengo vida social Pero bueno A ver Ahí tampoco tiene vida Tampoco tienes vida, compi Me vaya, vaya Qué sorpresa Qué sorpresa me tienes por acá ¿Qué? Me va a matar Me va a matar No me va a matar No me va a matar Sí me mató Gigi Voy, Gigi Eh, no sé cómo empezar esta partida Bueno, vamos a hacerle como Como típico jugador De Minecraft Que está empezando en YouTube Y que dice su presentación Cuando inicia una nueva partida ¿No? Y bueno, chicos Estamos de vuelta a la siguiente partida Ah, caño Pero eso lo digo yo Bueno, sí Pues es que también soy Tampoco así Ya sea aquí súper O sea, soy el típico YouTuber que sube Minecraft y ya está Pero yo soy feliz ¿Sabes? Yo soy feliz Y hasta este se quedó impactado ¡Wow! Y luego tú te quedas Tú ¿Por qué estás enojado? No me ¿Por qué me están mirando Con caras de enojo? Es que está bien chido Este Texofag La neta, la neta Sí está chidote Compañerico ¿Qué es esto? Yelmo Creo que yelmo Era lo del Ah, pues vale ¿Sabes? Pues tengo una carita En mi casco Pues está bien Está bien Está dando un montón de calor Así que déjenme Prender el ventilador O el abanico O como le llamen ustedes Pero Antes que nada Voy a ganar esta partida Ok Alright Alright compis Es que Neta no encuentro O sea Ya nada más Chequense cuántas personas Faltan para ganar la partida O sea Para terminar la partida Tres Personas Y una de esas soy yo O sea Nada más faltan dos personas Y de hecho No he matado A nadie Pues bueno Oye Estaría chido que ganara Sin matar a nadie Haciéndole una trampa Al otro Y que se caiga Lo voy a O sea Nomás por 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 tonto voy a hacer eso Por eso lo voy a tratar de hacer Eh no tengo Pantalones encantados No Tengo Su corazón Tampoco Tengo comida Así Ok Con que tenga comida I am happy I am happy Y Y Toda esa wea A ver Déjame Hago una escalera por aquí Así 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 Y luego Luego Pérate Por aquí Así Y luego esto lo rompo Pérate 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 Entonces tranquilos 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 Ustedes Tranquilos Yo nervioso Ustedes Hazte para allá Hazte para allá No tengo caña Hazte para allá Hazte para allá Te estoy diciendo que tengas para allá Hazte para allá El otro vato se cayó de atrás ¿Sabes? Pa 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 Ahí está Y luego vente 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 No No se cayó ¿Por qué? A ver tú Tú eres el otro Tú eres el siguiente Así que Hazte para allá Hazte para allá Por favor Hazte para allá Te estoy diciendo por favor Te lo estoy pidiendo de favor Si no me lo Ok Ya me hiciste emperrarme Ya me hiciste emperrarme Así que Voy a agarrar esto de aquí Voy a agarrar esta manzana de aquí Aunque esa ya la tenía yo Pero mira La voy a agarrar ¿Y sabes qué voy a hacer con ella? Me la voy a comer Enterita Así está Listo Y sabes O sea Tú te preguntas ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? Tú dices Este vato se comió una manzana Su madre Pa pa Está bien cerquita de mí Órale Tú me rompiste el corazón Pero mi amor No hay problema No No Ahora quiero regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ok Ya voy a dejar de cantar Porque me marcan copyright Y pues no sabes O sea Él sí canta tan bien Que me ponen copyright Oye No prendí el ventilador Ahorita lo prendo Aquí ya Para la siguiente partida Va a ser un cubo elrostizado ¿Sabes? Así de a gratis Así que Te imaginas que Si Se hace calor O sea Parece que no Pero después de estar un rato Sobre todo Cuando estoy comentando Me caliento Bueno O sea Se escuchó muy feo eso ¿Verdad? Pero no piensen mal O sea Yo me refiero A que pues Ok Es hora de Prender el ventilador Por eso me Me mataron Sí Prendete Pero Mugre el ventilador Viejísimo A ver Que te Prenda Está conectado Sí No se quiere prender Bien Prendas A ver Una Bueno Ya volví El ventilador No Fíjate que ya no tengo calor Está todo bien Está todo perfecto Me estoy muriendo de calor Se los juro que me estoy muriendo de calor ¿Sabes qué? Voy a quitar los audífonos Esto da un montón de calor Los audífonos O sea Los que yo tengo Porque hay audífonos que Pues no 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 hacen que te dé frío O sea Frío es Simón Simón A ver El yelmo Ahora estoy enojado Estoy bien emperrado Al carajo Mira Tengo una carita Enojada Inde Espérate ¿Dónde está? ¿Se cayó? Ah no Ahí está uno Y el otro A ver Voy a quedarme aquí Así A ver Que venga uno ¿Cuál es el primero que viene? El de acá ¿Verdad? Ahora tú primero A ver A tu casa Y luego el otro A ver Tú Para tu casa dije Ahí está DJ Ah no se murió No se murió Ya te mueres Ya te Vamos a ver como que esta es la primera partida ¿No? Otra vez ¿Sí? Otra vez Gracias Y bueno Y bueno Estamos en la primera partida Estamos en el mapa De Rainbow Este mapa es el perfecto Es el ideal Para hacer este review De este texture pack O sea Cada isla Tiene una carita Diferente Así se los voy a dejar Cada isla tiene una carita Diferente Por ejemplo La mía Tiene carita de Subnormal ¿Por qué? Pues ¿Y esa carita ¿Cuál es? Ah es la que Sí, sí, sí Ya sé cuál es Ya sé Que te hagas para allá Ya Tu madre Tu madre Tu madre A ver Tu madre El vato ¿Por qué no baja? No entiendo por qué no baja Pero bueno Yo voy a bajarme por aquí Así Vente perro Vente perro Vente 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 Tú tú Vente Que yo te reviento A tu casa Compañero Yo estoy Con carita de subnormal Y por eso no me mataste Así que Sí, sí A ver Aquí No, me viene otro Que me viene otro Me viene Me viene Que me viene Que me viene Que me viene Ahí se cayó El vato se cayó Bueno, vamos a agarrar El cofre de aquí Ese cofre Quería agarrar ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo, señor? Este señor está un poco Un poco feo Oye Estás bien feo, señor Está bien En esta partida me voy a concentrar Estoy haciendo mucho el ridículo Al día que Así que Vamos a comentar Normal Como un jugador normal Que le importa ganar Las partidas de Skyward ¿Va? Porque Pues Sí Es que A mí la neta No me importa ganar O sea A mí lo que me importa Es divertirme Y ya está ¿Sabes? Típica excusa XD Así que nada Siempre digo Así que nada Así que nada Así que nada Así que nada Voy a hacer un video Diciendo nada más Así que nada Así que nada Así que nada Así que nada Así que Y ahora suena la otra alarma Ah, es que tengo que recoger a mi hermana Ok No sé si ustedes están escuchando La alarma Creo que no Creo que no se alcanza a escuchar Por el micrófono Vale, tú Pa' tu casa Ay, no se murió Hola Te hago la 13, 14, 24, 85 Va 13 Ajá Qué miedoso, ¿no? Qué miedoso me saliste A ti Te hago la 13, 14 13, 14, 24, 85 No Bueno Pues nadie quiere que se la haga ¿Sabes? Nadie Quiere que se la haga Y luego se cae el subnormal XD XD No la HD 4K Tú, 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 tú Muérete Muérete Le di Oh GG, compañero GG, compañero O sea, te dije que iba a ser Que no iba a ser el subnormal Así que Voy a comentar normal, ¿va? Voy a comentar normal Porque casi me caigo Y tú vente Te hago la 13, 14, 24, 85 Te estoy hablando en serio, ¿eh? Te estoy hablando en serio A ver, a ver, compi Te hago la 13, 14, 24, 85 Déjame Déjame Primero Quitar ese arbusto, ¿va? Quítame Lo mataste El vato ni sabe cómo lo mató Pero lo mató, ¿sabes? Así que Pues GG Pues GG ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú? ¿A qué te piensas que te vienes aquí a matarme? No, no O sea, eso no te va a salir, compañero Y gané Eso no lo quería que pasara Porque en dos minutos tengo que recoger a mi hermana Así que pues aquí despido el video Perdí 5 partidas No te creas, perdí todas Nada más gané esta Así que Así que nada, chicos Si quieres descargarte este texture pack Va a estar el link en la descripción Se supone Que no te baja FPS Porque los bloques son Son de pocos pixeles Así que pues te dejes descargar Quieres jugar Quieres grabar un video Y que todos tus suscriptores se queden así como que ¡Wow! Ese texture pack Es la polla con cebolla Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Despido aquí con mi amigo el Vegetta Vegetta Eh, ya puedes hacer tu Tu Ya puedes hablar Eh, muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta Cállate, carajo Ay, perdón Bueno Ahora sí, despido yo Porque pues el Vegetta nos va a saber hacer saludos Así que nada, chicos Yo sé que gracias por verme Si eres nuevo Suscríbete Para que todos seamos felices y contentos Y seamos Como este tipo de acá Que es bien feliz Porque tiene el skin de colores Ah, mira Este, este vato tiene un skin Ah, pero este lo tiene todos Bueno, ya Yo sé que gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un Gran Saludo Y Hasta luego Si te quedaste Hasta el final Escribe Hashtag Barrita Hashtag Barrita Así nomás Y yo dejaré Un like En tu comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!